qué tal mi gente cómo estamos estamos aquí en el último día de la estadía aquí con dianita la sirenita jose una gran familia que nos acompaña que nos han acogido un gran cariño a unas personas muy especiales y ya es el último día que estaremos con ellos por ahorita y también quería también anunciarles de que voy a lanzar mi propio canal también como tío chamba así que si ustedes gustan buscarme en vídeos como tío chamba vídeos casi prácticamente de lo mismo lo único que música no tengo yo porque ellos son los buenos aquí verdad pero trataremos de subir los vídeos mejores que se puedan tener algo que les guste y si algo no les gusta háganmelo saber y yo trato la manera de comprobar serles en lo que ustedes me sugieran ustedes serán los los que manden en mi canal ustedes serán los jueces exactamente y aquí les dejo también algunas palabras que también quiere decir así es pues también hay agradecerle a tío chamba por la visita que nos hizo pues muchísimas gracias fue una gran alegría para nosotros tenerlo acá con nosotros tanto como a los que ya nos visitaron también anteriormente y pues también como ya lo dijo él lo pueden ir a buscar como tío chamba en canal de youtube para poderlo apoyar y para que pues él le muestre un poco más de la vida de él un poco más de donde él vive pues ahí estén pendientes de su canal y espero les dije que suscriban así es pues decirle a toda la gente linda de que les gusta ver la plataforma de youtube y que recibe pues de chamba como ya lo pudieron ver también amigos que lo conocen a través del facebook una persona a todos a lópez como decimos aquí monta parejo y montura y sin montura y a pelo es una persona pues muy amigable y de hoy para allá creo que les estará subiendo muy buen contenido también este canal también así fuera de cámara me comentó que era una persona que le gusta mucho también la pesca en los lugares muy bonitos de naturaleza que es a nosotros lo que nos gusta ver la belleza del campo naturaleza porque somos de rancho y para estar para allá